¿Cómo andas? En el vídeo de hoy vamos a hablar y te voy a explicar por qué decidí comprar una API de Vox 2 en base a la gran cantidad de preguntas que recibí al respecto en el transcurso de esta semana. Muy bien, vamos a tratar de que este vídeo no sea eterno. Pensé en un momento hacerlo tipo transmisión en vivo, pero me iban a llegar preguntas. Eso me iba a hacer que me vaya de tema y no quiero. La verdad quiero tratar de mantenerlo conciso al pie dentro de lo posible. ¿Cuál es la pregunta que más recibí estas últimas semanas desde que empecé a subir vídeos que estaba haciendo todo el cableado nuevo en el estudio y que llegaba la consola? Qué hermosa consola que podés ver acá, que es la API de Vox 2. La pregunta más frecuente, ¿por qué compraste una consola? Y específicamente, ¿por qué la API de Vox 2? Y hay un montón de otras opciones como Audient, Trident, SSL, etcétera, etcétera, etcétera. Elegí la que a vos te guste. Bueno, vamos a tratar de desarrollar ese tema brevemente o no tan brevemente en este vídeo. ¿Con qué objetivo? Básicamente, tratarte de ayudar a decir, si vos estás pensando si te querés comprar una consola o si realmente es lo que necesita tu estudio, bueno, voy a tratar de orientarte un poco en base a todo el análisis que hice yo para definir qué iba a comprar este hermoso bicho que ves acá. Agarremos lo primero que por ahí es lo más importante. Hoy en día, ya no hoy en día, ya hace varios años, ¿necesitas una consola? Y la respuesta más honesta que te puedo dar es no. Hoy en día, trabajando desde el DO, o DAW, como suelen decir acá, lo cual es horrible, pero bueno, para que se entienda bien de qué estamos hablando, ¿sí? Podés hacer todo en el DO. Podés con plugins ecualizar, comprimir, mezclar, panel, todo, absolutamente todo lo podés hacer en el DO. Pero, por ahí, lo que la gente suele consultar más es cuando van a comprar una interfaz de audio, es, ¿y qué latencia voy a tener? ¿y qué esto que lo otro? Ahí es donde está la parte más complicada. Con esto que te quiero decir, que si compras una consola te olvidás de la latencia, si no existe más la latencia, estás trabajando en el campo 100% analógico, ergo, latencia cero. Desde ese punto, esto es maravilloso y te soluciona un montón de problemas. Además, ¿esto quiere decir que siempre vas a tener latencia en el ámbito, o en el campo, o en el mundo digital? No, hay sistemas de Avid, o Avid, o como le quieras decir, que tienen cero latencia. Ahora no recuerdo exactamente el nombre del sistema, pero bueno, si estás en el mundo del audio pro, sabes de qué te estoy hablando y, bueno, a mí no me viene en este momento a la cabeza. Alguien lo puede dejar, alguien que se acuerda o que lo sepa, lo puede dejar en los comentarios y listo el pollo. Ahí se le va a ayudar a todo el mundo que está mirando este video. Entonces, incluso el tema de la latencia lo podés solucionar con sistemas Avid que son carísimos, ¿sí? Dicho sea de paso. Después vas a tener algunas interfaces de audio, las mejores, que las mejores no quiere decir las más caras muchas veces, ¿sí? Pero las mejores que van a tener una latencia muy baja o casi imperceptible y podés jugar con el buffer y de esta forma vas todavía optimizando más lo que es la latencia que te da la interfaz. Pero bueno, la realidad es que siempre tenés una latencia, por más baja que sea, y va a ir en tu capacidad de tolerancia a dicha latencia. Si es algo que está todo bien, no hay problema, no la percibís, no la sentís, no te molesta, o es algo que te resulta imposible para trabajar. Eso va a depender mucho de cada caso en particular. Lo importante, si querés ya un punto a favor de las consolas, que no te vas a un sistema carísimo de Avid. Obviamente te vas a una consola que es por ahí más caro que el sistema de Avid, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y solucionás el tema de latencia por completo. ¿Pero por qué te digo esto? Porque básicamente desde el DO siempre vas a tener la solución, ¿sí? No vas a encontrar técnicos súper reconocidos como Andrew Schrepps, que trabaja todo in the box, no usa consola hoy en día y los resultados son increíbles. Así que que tengas una consola no quiere decir que vayas a mezclar mejor, no quiere decir, un montón de cosas no quiere decir. Pero bueno, yo te voy a tratar de explicar o ir explicando en este video las cosas que tenés a favor y en contra como para que vos después puedas sacar tus conclusiones. Entonces, latencia ya más o menos te lo expliqué. Obviamente costos es un gran punto negativo en lo que hace a la consola porque no solamente tenés que comprar la consola y pagarla, sino que todo lo demás que requiere la consola, cables, el cableado a medida, pacheras, conversores de una gran cantidad de canales de entrada y salida, esto por ahí lo vamos a hablar en detalle y te lo voy a mostrar bien en otro video porque me llevaría un rato largo. Pero digamos que implementar una consola a tu estudio no solamente es comprar la consola, sino que tenés que comprar un montón de cosas más que hacen que el costo suba muchísimo. Todo esto, obviamente, si no tenés la consola, trabajás in the box con una interfaz o... no importa la interfaz que sea de lo cara o lo más barata, todo esto lo evitas. Entonces, ya sabemos costos, ya sabemos latencia, ¿qué más tenés? Cuando hablamos de una consola como esto, como cualquier consola, siempre estamos hablando que puede ser consola o es consola y sumador analógico, son casi dos términos que apuntan medianamente a lo mismo. Y me preguntaron, ¿por qué no compraste un sumador? En vez de ser toda una consola y ahorrás un montón de plata. Y porque la consola tiene más cosas. El sumador simplemente es un sumador. Hay algunos que son más avanzados que otros y tienen paneo, tienen por ahí incluso algún... no faders, suelen no tener faders, suelen tener por ahí algún potenciómetro de volumen. Me viene a la cabeza los de Heritage Audio, que tienen potenciómetro de paneo, de volumen, que tienen algunos puntos de inserción, para conectar procesadores externos. Pero bueno, no tenés fader. Se me ocurre el NIV, no recuerdo, 80... ¿Cuánto es el modelo? Que tiene esto que te estoy hablando del Heritage Audio, pero además le podés agregar un módulo externo de fader, como para hacerlo... Todo eso va subiendo el costo, con lo cual no sé si tiene mucho sentido. La consola tiene todo eso y muchísimo más, a lo que hace en conectividad, capacidades de ruteo, todo, muchísimo más, lo tenés en la consola. Y seamos realistas, es mucho más divertido tener los faders acá y poderlos mover de un lado para el otro, que tener que andar con los faders virtuales dentro del Doge, sea el que uses Logic, Pro Tools, o Cubase, el que sea, o si tenés una pantalla táctil y usás un sistema como el Raven, de Slate, que yo lo usé, hice vídeos al respecto, no tiene nada que ver. Tocar el fader, tocar los envíos, lo que son los paneos, todo tener los potenciómetros, tener los faders, tener todo bien analógico al tacto, es mucho más divertido, con lo cual, está bien, si querés, desde ese punto de vista, es un juguete caro, pero bueno, es más divertido, se te hace que al momento de trabajar, yo qué sé, por ahí te resulte más entretenido, más ameno, más llevadero, especialmente si lo hacés como hobby y no como un trabajo ultra profesional en un estudio comercial, así que tené en cuenta ese factor también a favor de la consola, obviamente no vamos a hablar todo a favor, hablemos un poco en contra, la consola no tenés recall, es decir, si vos, yo quiero pasar de una sesión que tengo abierta ahora a otra y los potenciómetros, los potenciómetros, los faders, no se va a mover todo, es decir, voy a tener que acomodar todo a mano según cada sesión que abra y bueno, tenés que llevar planillas donde tenés todo escrito, donde tenías seteado los ecualizadores, si estás usando filtros, si estás usando envíos, en qué posición están los faders, todo lo tenés que tener anotado y lo tenés que, antes de empezar con esa sesión en particular, cargar todo a mano y listo, en el DO abrís la sesión, te carga todo y a otra cosa, ¿tenés consolas con automatización y recall? Sí, el tema son los precios de consolas con automatización completa y recall completo, estás hablando de un departamento caro y más arriba también, es decir, es inviable, por ahí para algunas personas sea viable y me parece buenísimo, pero bueno, estás hablando yo que sé, más de 200 mil dólares, son locuras directamente, insisto, solamente la consola, después tenés que comprar todo el resto, pero bueno, gran punto en contra, recall y automatización, ¿tenés formas de salvar este tipo de problema? El de la automatización, sí, es como estoy trabajando yo ahora, eso por ahí lo hablamos en un vídeo aparte, que es cómo trabajar con automatización, cuando tu consola, sea la que sea, no tiene automatización completa, según si compras, depende de la consola que compres, vas a poder manejarte con eso, o vas a poder solucionar ese problema, de alguna forma bastante inteligente, para el que no sepa cómo se hace, lo vamos a tratar en un vídeo en particular, ¿qué más te puedo comentar de las consolas? Muchas veces me dicen, ok, bueno, te la compraste por lo que venís diciendo, porque es más divertido, porque tenés los faders, tenés todo, tenés más capacidades de pacheo, de ruteo, como le quieras decir, ya me dijiste varias cosas a favor, ¿qué más hay a favor? Audio, por ejemplo, lo cual obviamente es lo más importante, cuando hablamos de audio, vamos a las cosas clásicas, que vas a escuchar en todos lados, que te dice la gente, vendedores o gente que usa eso, porque da la impresión que te quieren vender un producto, te dicen, cuando vos salís de la suma digital, que es perfecta, que es uno más uno, es dos siempre, no falla nunca, y te vas a la suma analógica, empiezan a aparecer, no solamente en consolas, y en sumadores analógicos también, empiezan a aparecer esas imperfecciones, entre comillas, analógicas, que hacen que todo suene más interesante, por ahí no lo percibís, como un cambio abrupto en el sonido, en el color, decir, esto cambió radicalmente, como para justificar la inversión, no lo percibís de esa forma, pero esas imperfecciones, que son minúsculas, el oído las percibe, las envía al cerebro, y el cerebro reacciona a esto, de una forma que encuentra, encuentra que hay algo más interesante, en cómo suena todo, es muy difícil de explicar, es algo que lo tenés que experimentar, escuchar una mezcla analógica, una mezcla digital, y ver cómo son diferentes, por más que esté todo igual, suenan diferentes, por esas leves imperfecciones, por un lado, y en otros casos, por el color que agrega, toda la circuitería, que tiene una consola, por ejemplo, API, tiene el clásico sonido API, si te vas a una SSL, es obvio, va a ser un sonido completamente diferente, una Audient, una Trident, y en todas sonidos diferentes, todas les ponen su personalidad, al audio que pasa por ella, no por la consola en sí, sino por todos los circuitos, todos los transformadores, todo lo que está adentro, de la consola, que es por donde pasa, la señal, entonces más allá, de las imperfecciones analógicas, que son imperfecciones positivas, tenés todo el sonido, o el carácter que le mete, los circuitos internos, los transformadores, y demás, entonces el sonido, realmente cambia, ya te dije, por imperfecciones, cambia por transformadores, y demás, obviamente, cuanto más transformadores, hay en la cadena de audio, más se va modificando el sonido, lo cual todo esto, tiene una gran influencia, en lo que terminás escuchando, una vez que hiciste la mezcla, el, digamos, el par estéreo, que mandas después al DO, para imprimir tu mezcla, la diferencia es monstruosa, otras de las cosas, que te suelen decir, obviamente, esto que te estoy diciendo, es verdad, te lo dice todo el mundo, y es verdad, es así, es algo que está más allá, de las discusiones, después viste que está la discusión clásica, de si es mejor la mezcla digital, la mezcla analógica, que esto, que el otro, eso es una discusión, que no termina nunca, cada uno tomará sus propias decisiones, y se acabó, pero suenan diferentes, cada uno elige, cuál le gusta más, y listo, qué otra, qué otro latiguillo, te suelen decir, cuando hablan de mezcla, o de suma analógica, llámese por un sumador, o por una consola, te dicen que todo el campo estéreo, es más amplio, como que todo se abre más, y eso es cierto, y lo escuchás, hasta siendo sordo, vos agarrás, levantás una mezcla inmediatamente, en un sumador analógico, de buena calidad, o una consola, y sentís que todo se separó más, a mí me pasó, levantando algunas mezclas, que tenía algún hi-hat 100% a la izquierda, pero sentías que se te iba un poquito, para el centro, en algunos momentos, porque, no sé, se metía más por algún overhead, o lo que sea, no importa, por algún lado, sentías que se te movía un poco el hi-hat, levanté esas mismas mezclas, sin cambiar nada, en la consola, y el hi-hat lo tengo 100% en la izquierda, no necesitas tocar nada, sentís como que, ok, todo está más acomodado, otra cosa que vas a ver, a favor de las consolas, que, muchas veces no te lo dicen, por ahí no lo escuchaste nunca, así que te lo digo yo, y si lo escuchaste, lo escucharás una vez más, es que todo se acomoda más fácil, no solamente está todo más abierto, en el campo estéreo, sino que todo es más fácil de acomodar, eso que quiere decir, cuando vos estás trabajando en el Do, y empezás a mezclar la batería, bajo, guitarra, todo, empezás con esas diferencias, de, ay, que acá subo un dB, bajo un dB, que acá medio de B, que acá esto, que acá lo otro, y nunca te termina de cerrar, y por ahí empezás a automatizar, en esta parte subo el bombo, bajo esto, subo, cambio, muevo paneos, empezás a hacer un montón de cosas, que en la consola, casi son innecesarias, en la consola vos, mezclás batería, mezclás todos los instrumentos, y sentís, que enseguida se acomodan solos, lo único que haces, una vez que tenés seteado el paneo, ¿no? Bueno, si no te va a sonar todo mono el centro, seteás el paneo, empezás a levantar los faders, y sentís que todo se acomoda bien, sentís que está todo separado, todos los instrumentos tienen buena definición, todo suena en su lugar, y no está empastado, está todo como separado, y fácil, fácil de escuchar, es como que, una de las grandes ventajas para mí, que te da una consola, mucho más que un sumador analógico, esto te lo da exclusivamente, no esta consola, cualquier consola de buen nivel, es que vos levantás faders, y todo se acomoda fácil, entonces, mezclar es mucho más rápido, realmente, una mezcla, que por ahí, a un tipo que hace las cosas rápidas en el DO, en dos horas tiene la mezcla lista, por ahí en una consola, en 15 minutos la hiciste, es una locura, la diferencia de velocidad que tenés, simplemente, por estar pasando por una consola, esa es si querés la magia, que tiene la consola, entonces ya te dije, imperfecciones, ser más divertido, el color, el color, tengamos en cuenta que depende mucho, ahí sí, de qué consola se trata, ahora voy a hablar un poco de eso, y después, ahí me falta, ahí recuerdo otra cosa, me falta, lo que te decía, lo fácil que es mezclar, lo fácil que se ubican, todos los instrumentos en la mezcla, tanto en paneo, como en volumen, hablando de volumen, lo que noté inmediatamente, es la, levanté la primera mezcla, como para, para probar la consola, y de la excitación, que estaba levantando todo, me olvidé de, de los paneos, dejé los paneos todos clavados al medio, y estaba levantando algunas cosas en estéreo, y me sonaba todo raro, decía, esto está raro, por qué suena así, nunca me di cuenta que estaba todo al medio, me di cuenta cuando probé, acá, sumar a mono, toda la mezcla, y dije, ah, esto está igual, y ahí me di cuenta que no había abierto el paneo, pero no importa, sacando eso, por más que sonaba todo raro, enseguida me di cuenta que la consola lo que te da, es un rango dinámico gigantesco, muy superior al que te da el DO, pero es algo extremadamente llamativo, para el que no entiende bien lo que es el rango dinámico, si querés, para ponerlo en palabras súper simple, volumen, el volumen que te da la consola es impresionante, la verdad, ya todos esos factores que te fui mencionando, son cosas que las vas a tener generalmente a favor en todas las consolas, y acá viene una parte súper interesante, que es, ¿por qué API o API? ¿por qué elegí la de Vox 2? es decir, ¿por qué API? primero la marca, y ¿por qué este modelo en particular? Básicamente, hay consolas que me gustan más, que esta API, y que por ejemplo, la 1608 de API, sí, hay consolas que me gustan más, y que incluso son más baratas, por ejemplo, puedo mencionar las Audient, cualquiera de sus modelos, llámese la 4816, puede ser Standard Edition, Heritage Edition, puede ser la 8024, también, que es solamente Heritage Edition, cualquiera de esas consolas de Audient, me gustan más que esta, porque son más consola, en lo que es el formato clásico de consola inline, tenés dos faders por cada canal, porque son inline, tenés grupo de buses, tenés asignaciones, tenés dos millones de cosas más de ruteo, además de tener más EQ, etcétera, que los tenés ya integrados, no como en esta, que yo acá tengo cuatro EQ puestos, pero después le voy a sumar cuatro más, es decir, te viene sin ningún EQ, todo lo que quieras, se lo tenés que ir sumando, si no tiene, vos acá tenés los faders, tenés ocho pre, después tenés todo lo que es el ruteo, y tenés dos compres, que podés usar para dos canales, o para el, como sería el compresor del bus, del bus compresor, del master, pero ya está, es lo único que tiene, desde ese punto de vista, las Audient, por ejemplo, son muchísimo más completas, las Trident, sí, pero por ahí no me termina de cerrar tanto, el formato de la parte inline, que es lo mismo que me pasa con la 1608, de API, es muy parecida a la Trident, en lo que es el formato inline, no tenés el segundo fader, si querés, el short fader, no lo tenés, tenés un potenciómetro, siguen siendo inline, no tenés el fader, tenés un potenciómetro, está bien, no me gusta tanto que sea así, pero está bien, las SSL son espectaculares, como las Audient, es el mismo concepto, mismo formato que las Audient, con un par de cositas más por ahí, que tiene esta API, por ejemplo, por eso, una de las razones que elegí API, pero digamos, son consolas más estilo consola clásica, SSL, Audient, y si querés, no tenés short fader, pero tenés un potenciómetro, como te dije, las Trident, me gustan más, sí, pero, y vos decís, ok, te gustan más, y por ahí son más baratas, porque compraste una más cara, y que te gusta menos, lo cual no tiene ninguna lógica, y la única lógica que hay ahí, es el sonido, yo lo que, todo el mundo que, la gente que me conoce, sabe que lo mío es sonido API, sonido API, es con el sonido que yo trabajo en mi estudio, hace mil millones de años, los que me conocen, saben que yo, como guitarrista, ya tengo mi sonido de guitarra armado, sé, me das cualquier ampli, cualquier pedal, sé cómo llevarlo siempre, más o menos para el mismo lugar, porque sé el sonido que busco, lo tengo muy claro en mi cabeza, bueno, eso mismo aplica, al mundo del audio pro, sé el sonido que busco, al momento de grabar, y ese sonido lo encontré en API, API con sus pre, EQ, etcétera, especialmente los pre y los EQ, los compresores también pueden ser, y toda la parte de suma, me dan exacto ese sonido que busco, entonces, tener una consola de esta compañía, quiere decir, menos trabajo, o menos esfuerzo, al momento de buscar el sonido que quiero, simplemente paso por acá, y sé que estoy sonando como quiero, lo cual hace que, nada, el trabajo sea mucho más rápido, ahorro muchísimo en horas de trabajo, porque sé que ya todo suena como yo quiero que suene, entonces, por esa razón, API, ¿por qué no una 1608? por plata, básicamente estaría buenísimo tener la plata para una 1608, pero compro esta, compro un, un bass compressor, un EQ de mastering, lleno todo esto de EQ, agrego más compresores, etcétera, y sigo gastando menos que con una 1608, así que la verdad es esta, la 1608 me resultaba demasiado cara, entonces, nos conformamos con la de Vox, que tiene el mismo sonido API, no es que suena diferente, ahí está mejor la 1608, no, el sonido API es el sonido API, suena igual en todas sus consolas, de la más económica, que sería esta, a la más cara, todas suenan igual, todas son espectaculares, así que esa es la razón, por la cual elegí API, mi sonido, y por la cual elegí la de Vox 2, que es simplemente una cuestión económica, podría haber, como te digo, elegido por menos plata que esto, comprarme una Audient, y tener ya 16 preamplificadores, y 16 EQ, etcétera, sí, lo podría haber hecho, están muy lindos los EQ, que traen las Audient, pero los preamplificadores, son con el sonido Audient, que está buenísimo, buenísimo, pero yo uso sonido API, entonces, tener que comprar una consola, con 16 preamplificadores, para después usar, preamplificadores externo API, para el sonido que yo quiero, es como que no tiene mucho sentido, por eso, opté ir, por la API de Vox 2, entonces, ¿te conviene a vos, para tu estudio, comprarte una consola? llámese, no necesariamente esta, puede ser cualquier otra, estás interesado, te picó el bicho de la curiosidad, querés saber si está bueno, la idea de comprarse una consola, analízalo por estos lados, cuánto vas a depender, del recall, y de lo que es la automatización, ya te dije en otro vídeo, vamos a hablar un poquito de eso, cómo lo podés solucionar, si tu consola, es terrenal, y básicamente, no tenés para pagar, un sistema completo de recall, y de flying faders, analizá, qué tan cómodo te sentís, trabajando afuera de la computadora, pues mucha gente está comodísima, dentro de la computadora, quiere mirar la pantalla, todo el tiempo, y lo interesante de esto, es que llega un momento, de que te olvidás de la pantalla, y estás mirando la consola, y estás escuchando, lo cual hace que realmente, no mezcles con los ojos, lo cual en algún momento está bueno, pero muchas veces, está buenísimo, mezclar solamente con los oídos, esto lo habrás escuchado mil veces, pero eso no quita, que sea 100% real, si suena bien, quiere decir que está bien, muchas veces uno se siente tentado, a mirar los analizadores, de espectro, en los ecualizadores, y empezar a corregir frecuencias, porque dice, no, esto, esto, que esto, que lo otro, y muchas veces, no tenés que tocar nada, pues simplemente, qué es lo que importa, si suena bien, está bien, entonces está buenísimo, al trabajar con una consola, vos, acomodás paneos, volúmenes, y si suena bien, por qué vas a hacer otra cosa, ya está, listo, entonces te empezás a guiar un poco más por los oídos, que debería ser lo más importante, cuando estamos hablando de audio, y en este caso, de audio súper profesional, entonces, analiza esos factores, tened en cuenta que, si compras una consola, tenés que agregar un montón de equipos más, que también te voy a mostrar en otro vídeo, qué equipos tenés que agregar, si querés comprar una consola, para que te des una idea, de los costos adicionales, más allá de lo que vas a pagar la consola, analizá esos factores, y muy, pero muy importante, que yo también lo analicé, al momento de elegir qué consola compraba, fíjate que pase por la puerta, de tu casa, estudio, o lo que sea, conozco casos de, estudios que tuvieron que voltear una pared, para entrar la consola, porque está todo muy lindo, te compras una consola gigantesca, pero es un mueble gigantesco, que más allá del peso, tiene un tamaño, con lo cual, te tenés que asegurar, que lo puedan cargar, que lo puedan maniobrar, y que lo puedan pasar, por las puertas, que tenés en tu estudio, home studio, estudio pro, o lo que sea, esto de que hubo que voltear una pared, para entrar una consola, fue en Romaphonic, un estudio ultra, super profesional, así que, fíjate que no es, algo que sea un problema raro, si vas a comprar una consola, tené en cuenta, siempre, si la vas a poder, entrar a tu estudio, y otra cosa, muy importante, o que a mí me resultó importante, es tener en cuenta, dónde vas a poner la consola, hay consolas que vienen, con sus patas, por ejemplo, las Audient, la 8024, viene con patas, entonces, no te preocupas, simplemente, las SSL también, las Origin, vienen con patas, simplemente la volteas, le pones las patas, la parás, y listo, está ahí, así va la consola, después, ves donde pones la tele, como la tengo puesta yo ahí, o la computadora, o lo que sea, en el caso de esta consola, la de Box Toss, que no viene con patas, le hice, una mesa especial, a medida, que es muy importante, por si vas a hacer algo, por el estilo, que no sea una mesa, de la altura normal, porque vos vas a un carpintero, le decís, la mesa, haceme como una mesa, te hace la altura normal, y eso hace que la consola, te quede altísima, y después, imaginate donde tenés que poner la tele, más arriba, esto seguro lo viste en varios estudios, que tienen la tele, mirando para allá, para arriba, y te terminás rompiendo el cuello, entonces tenés que tener muy en cuenta, yo como hice esto acá, le hice la mesa, y sin ningún problema, puedo meter las piernas abajo, pero está a una altura, que me queda súper cómodo, todo está súper accesible, y la tele, no la tengo más arriba, que lo que la tenía antes, está a la misma altura, entonces no me complicó, absolutamente, en nada, muy importante, que tengas, todos esos factores, en cuenta, si vas a comprar, una consola vieja, ten en cuenta, que las consolas viejas, las vintage, que están impresionantes, consumen muchísima energía, las consolas nuevas, no, con lo cual, la factura de Novel, de Sur, o lo que sea, te va a venir, mucho más accesible, y no te vas a querer matar, mes tras mes, por tener una consola, así que espero, que con estos ya datos, te hayas dado, una idea, de, por qué primero, compré yo, una consola, y por qué, específicamente, fue la API, o API, The Box 2, por qué la marca, por qué el modelo, y por qué compré, o por qué decidí, agregar, una consola al estudio, y hacer todos los cambios necesarios, para agregar, esta hermosa consola, eso por ahí, te ayuda, a tomar la decisión, de si vos querés, agregar una, te sirve, recordá, que voy a estar subiendo, otros vídeos, en estas semanas, para explicarte, todo lo que necesitas, para conectar, la consola, es decir, todo lo extra, que vas a tener que comprar, además de la consola en sí, también me preguntaron, cómo integrar la consola, con el DO, eso lo voy a estar mostrando, por ahí, en ese mismo vídeo, o por ahí en otro, ya veré, y voy a tratar, de hacer algunos vídeos, mostrándote, cómo funciona, esta consola, qué son las cosas, que podés hacer, cuáles son las que no podés hacer, cuáles son las opciones, de ruteo, qué ventajas tienen, etcétera, voy a ir armando, varios vídeos, que seguro, te van a resultar, súper útiles, si estás considerando, comprar o no, o agregar o no, una consola, para tu estudio, así que creería, que con eso, más o menos, estamos con el vídeo de hoy, como siempre te digo, muchas gracias, por mirar hasta el final, mi nombre es, Fernando Gabriel, de GH Recording, recordá, como siempre, si te resultó útil el vídeo, nos puedes dejar un súper gracias, y de esa forma, le das una gran ayuda, a este canal, también recordá dejarnos, tu me gusta, compartir en redes sociales, comentar, suscribirte al canal de YouTube, si todavía no lo hiciste, y activar todas las notificaciones, con la campanita, no tengo mucho más que contarte, o que decirte, en esta ocasión, nos vemos muy pronto, en más vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!